Hola a todos. Mi nombre es Emily Duncan. Soy un estudiante de último año en la Universidad de Oklahoma. Mi especialidad es Relaciones Humanas, hoy hablando de mi familia. Son muy importantes para mí y los quiero mucho. Hacemos mucho tiempo juntos, jugamos, comiendo y mirando televisión. La primera persona de la hablando es mi mamá. Su nombre es Sally. Ella es bonita, inteligente. Mi mamá también es mi mejor amiga. Le cuenta todo. Ella no vive en Norman, así que le extraño mucho. Vive con su marido en otra ciudad. La segunda persona es mi pedrastro. Su nombre es Michael. Michael es amable, servicial y le encanta música mucho. Michael también le gusta hacer deportes. Él es atlético. Las siguientes personas son mis hermanas. Sus nombres son Bailey, Claire y Brooke. Estamos muy cerca. A todos nos gusta los mismos música, comida y salimos mucho. Dos hermanas tienen bebés. Mis sobrinas y mis sobrinas más a que nadie. Bailey tiene un bebé de tres años, llamando Andy, y un niño de un año, Frankie. Brooke tiene un bebé de dos años, llamando Rush. Ellos mis mejores. Mis sobrinos y sobrinos muy inteligentes. La siguiente persona es mi abuelo. Vive en Colorado. Me encanta visitarlo porque tiene una casa muy bonita en montañas. Es muy simpático y inteligente. Mi familia y yo pasamos mucho tiempo juntos. Nos queremos mucho. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de mi familia. Esta es una foto de mi abuelo. Esta es una foto de mi madre, Sally. Esta es una foto de Rush. Esta es una foto de Michael, mi padrastro. Esta es una foto de mi hermana, Brooke. Y una foto de Andy, mi sobrina. No tengo una foto de Claire, mi hermana. Pero me encanta todos mi familia. Gracias por escuchar. Es una foto muy importante para mí.